Te digo mi amor, que vas, y yo, que conoces ni lo que es amar Y yo, que no se dispuesta con mis pies, y yo, que no se dispuesta con mis pies Y yo, que no se dispuesta con mis pies, y yo, que no se dispuesta con mis pies Y yo, que no se dispuesta con mis pies, y yo, que no se dispuesta con mis pies No te me miras así, mientras me dices sin ti Ay, me duele una vez, vuelvo a repetirlo, yo sé, para ver, ya, 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 ya. En mi vecino es tu sangre, ahí es la fe, es el suave, y no sé si diré, ahora mejor me estoy, y aunque te deseo a morir, porque esta es la última vez, el orgullo puede esperar, pero me refiero en un piso donde sea, tómame. Música 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 Música